Y volvemos con más Bueno, veamos que hay antes de agarrarse el cofre Que solamente he perdido dos de vida No quiero gastar Ah, ay, que espanto Ah, un... Un... Piquel Y un otro a Skytropa Ah, toma un saltito, ya se murió Que bonito Ah, esa espina dolió Nos pegarás Ah, no te mate Ah, esa espina dolió Otra vez me lo pegarás Tenga eso Ah, por fin te mate Soy Mario, bro Pues sí, obviamente Será mejor recuperarte Sí, una Una flor me hace daño A ver, veamos Ya, despellanmelo Un trozo alto Toma Oh, me han matado Ah, eso me duele Agarrasco, ingrato Toma eso, ingrato ¿Qué? No se me te dice daño ¿Cómo está eso? Tú se me haces daño Y yo no ¿Qué es eso? Ah, por fin te mate Ah, soy Super Mario Ah, otra vez la hice Wow No, me voy a arriesgar mucho No, vamos a ver si acá hay otro Boomba Ah, sí hay otro Vamos pa' cara A ver si ahora sí subo a nivel El bonito nivel Porque el jefe de este lugar es horrible Yo lo sé No recuesto a los lagos Lo sé Ah, como no soy de nivel Mario Vamos 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 Ah Bueno, 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 bueno Un malo Por fin Toma eso Ah, estas batallas Se vuelven No, no No se puede ir a salir No, no Al menos ya le ganó Yupi Yupi, yupi Estoy feliz Ah, que no subes de nivel A ver, pues cuánto te falta Mario Ah Ah, justamente Dos puntos Wow Bueno, creo que por acá hay otro Ah, que salga Ah Eh, yupi Toda la vida me he recuperado Bueno Ah, lo maté Soy Super, super Mario 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 Ritch Level Q Wow Wow Super Victoria Veamos Ajá Ah 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 Me vendría bien un ataque Especial A subir ataques No estoy muy buen En defensa Especial Ah 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 Puedo derrotar al jefe así Aunque Vamos Ah Que miedo Ah Otra vez Otra vez Toda no puede ser Ya, ya Me tengo que volver tu niñera Agarrarte de la mano y decirte Mi hijito Toda Yo te llevo Un rungín de la mano Descuidido No hay problema Pues el único que quedaría Para que no te Pesaran en accidentes No sé ¿Ves? Amén ¿Vas? No sé 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 Ah, sí, un martillo va a decirme. Ah, estoy enojado, me las voy a apagar. ¿Pero qué? ¿De dónde salió el otro? Nada más había uno hace rato. Tenga eso. Hummer time. Oh, no, ha dio ese movimiento. Ouch, eso dolió. Oh, oh. Esto me va a doler. Ah, ja, ja. Lo esquive a tiempo. Toma eso. No. Valor up. ¿Cuánta vida tengo? Ah, sobrevivo a un ram. Tenga eso. Ah, no más 21. Ah, sobrevivo a otro hombre. Ah, no más 10. Por si acaso me recupero vida. Ah, hummer time. ¿Cómo dice hummer time? Ouch, eso dolió. Me las pagará, sin grato. Toma eso. Ah. Ah, ja, ja, cero. Ah, toma eso. Ah, lo agate. Yuppie. Oh, muchas monedas. Soy millonario. Ya me volví más rico que Elvis Presley. Ah, it's rubber hard. No, otro más. ¿Qué sube? Ahora tres puntos. ESP. Thanks, Mario. I was running so fast. I was running so fast. I was running so fast. Hey. Ah, sí. No puede ser que no hayas visto a ese hammerblo tan grandote y amarillo que te deja ciego. No puede ser. 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 Oh, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Ahh! Ey! I will see you in your kingdom! Ahh! Que bonita ciudad! Pero yo creo que mejor voy aguardar a ver. Perfecto! Estoy en buen estado. Creo que aquí se guarda. Ah, si, perfecto. Vamos a guardar. Level 2, Mushroom Kingdom Bueno, chavos de Youtube, chismosos y gente de Universo Mario Nos vemos en otra ocasión